Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo video para Age of Empires y en esta ocasión vamos a enfrentar a 100 Uskall vs 60 Usares, que los tenemos por aquí Yo también tengo ganas de ver lo que va a suceder, vamos allá Vale, vale, creo que eso está a favor de los Uskall, eh De verdad que está bastante a favor de los Uskall De verdad que quizá ha sido demasiado poner 100 Uskall vs 60 Uskall Y aquí lo tenemos, espero que os haya gustado, dale like para muchísimo más, comentad que tropitas más queréis que traiga Suscribiros para muchísimo más, nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!